qué tal amigos saludos gracias por acompañarme miren nomás llegaron las primeras vacunas a méxico llegaron las primeras vacunas lógicamente estas primeras vacunas van a ser para el sector salud para las personas que atienden a pacientes como los doctores enfermeras enfermeros doctores doctoras y bueno todo el sector salud pero ya empezaron a llegar amigos ya aquí vemos a marcelo ebrard aquí miramos a marcelo ebrard secretario de relaciones exteriores y también a jorge alcocer secretario de salud llegaron las primeras vacunas y lógicamente lógicamente esto hace que la oposición se moleste por un lado pero por otro lado el gobierno ya empiece a bajar lo que había prometido en cuanto estuviera la vacuna se iban a empezar a llegar las dosis para empezar la vacunación aquí vamos a hugo lópez-gatell gente la marina jorge alcocer secretario de salud arturo herrera jorge no este marcelo ebrard casabón y bueno también aquí a varios más del gabinete miren hay algo mis amigos que muchas veces nosotros le exigimos al gobierno si está bien exigirle si de esta forma pero también cuando debemos y podemos nosotros ayudar un poquito mis amigos hagámoslo en este en estas fiestas este año muchas personas van a hacer fiestas pues mis amigos hay que estar conscientes que se puede uno infectar en una fiesta de esa forma hay que estar consciente también de no asistir a fiestas cerradas o muchas fiestas navideñas como lo está pidiendo el gobierno no no solo cerradas también abiertas y bueno aquí hay más fotografías esto es de marcelo ebrard miren lo pone marcelo ebrard pero un segundo dice ahí está marcelo ebrard dice lo dicho primer embarque de vacunas pfizer biotech llegando a méxico ahí está y ahí pone este pequeño y bueno ahí está marcelo ebrard también por aquí está uno más de hugo lópez gatel hugo lópez gatel dice hoy la esperanza llegó a méxico para enfrentar al virus sarco 2 el presidente lópez obrador instruyó a quienes somos parte de este gobierno trabajar cordialmente coordinadamente para garantizar el acceso oportuno de vacunas que nos permitan permitirán acelerar el control de la de la pandemia cobit 19 y bueno pone este pequeño vídeo también llegando el avión y descargando avión de athl y descargando y bueno ahí va poco a poco mis amigos ahí va poco a poco yo recuerdo que cuando empezó la pandemia muchos pedían a gritos que ya la vacuna para cuando más lo que es el panel pri los diputados del pri del pan se desgarraban las vestiduras pidiendo que ya querían la vacuna el siguiente día de la pandemia vamos esto es despacio pero ahí está una vez más van cumpliendo y como les digo estas primeras vacunas mis amigos es para los doctores para las enfermeras lo importante es que ya empezaron a llegar las vacunas eso es lo más importante y como les decía pues también debemos nosotros apoyar un poquito también no saliendo si no es necesario yo sé que hay muchas veces tenemos que trabajar y pues lógicamente salir pero si no es necesario salir mis amigos no salgamos pero bueno ahí está hasta ahí dejamos este pequeño vídeo mis amigos gracias por el apoyo saludos que esté muy bien que tengan unas excelentes fiestas navideñas en casa y bueno ahí por por videollamadas y todo eso como ya ya muchas veces lo hemos platicado que esté muy bien saludos mis amigos hoy 23 de diciembre del 2020 ahí están las primeras imágenes de las primeras vacunas aterrizando en la ciudad de méxico saludos mis amigos que esté muy bien hasta pronto